La intérprete, joder, se os acusa de tráfico de estupefacientes. Ser intérprete de árabe y traductora de escuchas telefónicas para la Brigada de Estupefacientes es un trabajo a tiempo parcial que apenas permite cubrir los gastos de la residencia en la que está internada la madre de la protagonista de esta producción francesa que ahora se estrena Mamá María, título español de pretendidas resonancias mafiosas adaptación de una novela de Anelor Kerr, ex abogada criminalista, dirigida por Jean Paul Salomé una comedia policiaca o un thriller irónico al servicio de la naturaleza camaleónica de Isabel Hiper Me sentí rápidamente seducida por este personaje del que no se espera gran cosa al principio porque es un poco, digamos, invisible, frágil, de vida precaria, que acepta de golpe esta ocasión extraordinaria que se le presenta de convertirse en otra persona y eso es un regalo para una actriz Leyendo la novela me pareció estupenda la mezcla de thriller, de humor, de comedia esa mirada tan afilada sobre un medio que yo desconocía como el de la droga y el tráfico todo tan documentado que parece realista, con un personaje fuera de lo normal El capichoso azar hace su milagro y transforma a la discreta traductora en algo así como la reina del tráfico a gran escala entre los camellos de París Manejando en solitario un lucrativo negocio, desde su privilegiada posición de agente doble que se adelanta a los acontecimientos, los maneja con apabullante desenvoltura y manipula discreción a unos y a otros Muy buenas, soy la señora Ben Barca, vuestra proveedora Tengo un gran material que viene de Marocos Hay algo de inmoral en este personaje, pero pone tal convicción en lo que hace se diría que lo suyo es intrepidez Mañana, eso sí, mañana Dos bolsas y el resto suelto, y no me seáis marrulleros Todo en billetes de 100 y 200 Mañana a las 5 en el mismo sitio Te lo cuento Dos bolsas y el resto en paquetes Mañana en el mismo sitio a las 7 Y no me seáis marrulleros Mamá María es sobre todo divertida pero logra ser bastante más que una comedia resultona y entretenida Querría venderlo declarando un precio un poco menor Por supuesto, yo le daría la diferencia en efectivo más una comisión No sé si al final me he explicado como yo quería Sí, tiene exceso de liquidez ¿Quiere blanquear dinero? ¿Ya ha pensado vender el piso? Está bien Todas las mujeres de esta historia tienen relieve, matices y profundidad además de sentido del humor en contraposición a los personajes masculinos apenas esbozados a brochazos a excepción del policía que encarna Hippolyte Girardot enamorado como un colegial de su sibilina subordinada Cuando te pones los auriculares para traducir las escuchas me da la impresión de que no estás aquí, que estás lejos, no sé ni aquí ni conmigo ¿Sueñas con fuego? Me gusta mucho la relación con el inspector de policía porque fundamentalmente ella es demasiado anarquista digamos para imaginarse del lado de la policía aunque sí del lado de la justicia porque utiliza bien ese dinero que gana es una persona ambiciosa pero bastante generosa también ella puede renunciar un poco a su idea de la vida para tener una historia con él pero él es capaz de renunciar a lo que debería hacer no la denuncia, la protege eso es lo bonito de esa relación Isabelle Hippolyte que con su aplomo y su desparpajo hace creíble lo increíble brilla en el amplio abanico de registros que ya conocíamos y recupera algunos que parecían lejanos y olvidados sobre todo los que cultivó en sus ya lejanos trabajos a las órdenes de Claude Sabrol como su estimulante capacidad para desarticular la solemnidad del dramatismo o añadir cinismo e ironía a las situaciones más comprometedoras ¿Y cómo es que te den por culo en árabe? Es barbik fazok